Gloria a Dios, vamos todos a orar, los que están orando, sigan orando, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. glorifica, glorifica al Señor da gloria a Dios, da gloria a Dios todos a orar, todos a orar da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias te damos Señor gracias Señor por traernos a tu casa oración aquí estamos Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aquí estamos para servirte, para buscarte Señor aleluya, aleluya, aleluya dice tu palabra Señor, si me buscara de todo vuestro corazón me hallareis, si Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya bendice a todos los que vienen a tu casa oración bendice Señor, Padre Santo y salva nuestras almas Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios enséñenos Señor a amar tu casa oración, a congregarnos aleluya, aleluya a buscarte de todo corazón porque estamos en tiempos finales mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, traiga a tus hijos a tus hijas Señor traiga a tus hijos a tu casa oración gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya realuy de olio Peter y Gloria a gloria Dios gloria a Dios gloria a dios gloria a gloria a dios, al ay luyeria relojia relojia gloria a dios gloria a dios gloria gloria, gloria, gloria a dios gloria hay lluvia gloria a dios gloria de olor a dios gracias señor hasta te damos por este nuevo día bendice a todos que entra a tu cancelación gloria de olor a dios aleluya aleluya alvía dice tu palabra señor yo me alegré con los que me decían a la casa de jehová iremos y señor gloria de olor a dios aleluya aleluya alvía porque mejor estar aleluya un día en tu casa que mil afuera sí señor gloria de olor de olor a dios aleluya aleluya alvía gloria de olor a dios todos orando todos orando da gloria a dios la gloria de olor a dios aleluya 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 perdona señor nuestros pecados nuestras ofensas limpianos lávanos purificanos cuerpo alma y espíritu gloria de olor a dios aleluya 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 lávanos de nuestros pecados señor limpianos cuerpo alma y espíritu aleluya aleluya gloria de olor a dios oro por mi esposa por mis hijos por mis nietos oro por toda la congregación de la iglesia pentecostal a cosecha gloria de olor a dios aleluya 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 grasa te damos señor gracias por tu grande amor tu misericordia gloria a dios gloria de olor a dios aleluya aleluya luis gloria 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 a dios gloria de olor a dios confirma señor el día de hoy confirma señor dios mil la reunión en este lugar señor hablanos a través de tu palabra ahora no señor dios mío dando tu espíritu santo gloria de olor a dios ayúdanos señor en nuestras debilidades de misericordia tempia aleluya aleluya el día gloria de olor a dios gloria de olor a dios ayúdanos señor en las pruebas señor palabras dice señor que vamos a ser probados y reprobados aleluya aleluya luis así como el oro se prueba con fuego así también vuestra salvación será probada aleluya como el oro sí señor dios mío dando la salida en las pruebas en la lucha señor gloria de olor a dios aleluya aleluya en misericordia tempia aleluya 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 gloria de olor a dios gloria de olor a dios todos orando todos orando da gloria de olor a dios aleluya 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 oro para eterno por la iglesia 20 gusta la cosecha gloria de olor a dios gloria de olor a dios por todos los hermanos hermanos colaboradores coloradoras diáconos obreras y pastores señor y levanta obreros para la mía señor levanta pastores señor gloria de olor a dios gloria de olor a dios aleluya 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 la mies es mucha pero los obreros son pocos envía obreros señor para eterno a la mies aleluya 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 gloria de olor a dios gloria de olor a dios la gloria de olor a dios todos orando todos orando gracias señor por el sol que hace salir para buenos y malos dios mío aleluya dios de abrandiza de jacob y dios eres tú señor gloria de olor a dios gloria de olor a dios aleluya 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 gloria de olor a dios gracias señor grasa te damos gracias señor dios mío en misericordia tempia aleluya 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 guádanos señor del mal guádanos señor de las tinieblas guádanos de las horas del enemigo señor acto de espíritus inmundos los santo en el nombre de jesús gloria de olor a dios o dios quémalo al diablo señor quema todo espíritu maligno quema todas las asachanzas del diablo el diablo venido para hurtar matar destruir y venido para que tengan vida y vida en abundancia dice tu palabra señor jesús señor jesús mi salvador gloria de olor a dios aleluya 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 porque vendrá el enemigo como río más al espíritu de que va a levantar la bandera contra el aleluya me dice todos los locales de la iglesia apente gusta la cosecha oro por todos hermanos hermanos con la salvación de las almas señor pongo en tu presencia todas estas almas señor para que tú la salve dios mío palabra de sedado señor mi dios y han creído que todos han enviado viendo señales similar o señor gloria de olor a dios aleluya 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 viendo los frutos señor tu palabra dice palificó su fruto se conoce el árbol o del árbol bueno da buenos frutos más el árbol humano no da buenos frutos no quería de olor a dios aleluya aleluya el oía alma te alaba sean gloria a dios gloria a dios gloria a dios a lo radiosançando todos ganando dolor agi presentations apacienta tus ovejas señor apacienta tu pueblo señor en misericordia tempea aleluya 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 gloria de olor a dios hablanos en tu palabra señor habla tu pueblo a través de tu palabra dios mío en misericordia tempea aleluya 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 gloria de olor a dios gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 aleluya 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 mi alma te alabas gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gracias Señor por las almas Señor que estás traiendo, gracias Señor por tu iglesia, vente a estar a cosecha gracias por el programa la voz de salvación, aleluya gracias por los locales Señor tuyos son Dios mío aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya y alma te alabas gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo, gracias Virgen Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gl Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, glorifica al Altísimo, al Dios temible, glorifica, le glorifica, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, el Espíritu Santo, Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios, oro por tu un mes Señor, la misericordia por el dirigente en tu un mes Señor, el diácono allá las esposas por sus hijos y por todos los miembros de la iglesia penaltar cosecha en tumbas y por todos los que llegan a tu casa oración salvo los señores mío salvos padres santos gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 a dios gloria 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 a dios viola aleluya a dios gloria a dios grado real dios gloria a dios gloria a dios aleluja gregoso gloria adiós gloria adiós gloria adiós gloria adiós mi alma te alaba señor enséñanos tu palabra señor ese año a guardar tus mandamientos a ponerlos por ahora dios mío aleluya 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 gracias señor dios santo gracias a dios mío por la campaña el día de ayer domingo en la ciudad de lima señor gracias señor por los grandes milagros que tú has hecho gracias por los testimonios que las personas dan señor de lo que tú haces dios mío aleluya 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 gloria a dios gloria a dios la gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando dale gloria a dios dale gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 acepta nuestra oración señor inclina tus oídos a la oración en este lugar dios de abran de isa de jacob gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y alma te hará Bacia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Líbranos Señor de todas cosas demás. Ten misericordia a tempia. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice el bautizo Señor. Aleluya a quién? Chicadio Señor. El bautismo en las aguas. el día 11 de agosto bautíme las aguas Señor, de misericordia aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios oro por los que nos están escuchando a través del programa la voz de salvación oro por los que están enfermos Señor y están pidiéndote Señor un milagro están pidiéndote sanidad concedle Señor las peticiones de su corazón conforme a su fe Señor en el nombre de ese Jesús gloria a Dios palabra dice Señor, pedí y se odará buscad y hallaréis llamar y se osaréis, sí Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios también dice en Jeremías 33,3 clama a mí, yo te voy a responder y te hará entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, gloria a Dios, gloria a Dios perdona nuestros pecados Señor somos como trapos de inundicia nuestra justicia Señor de misericordia, tempea, aleluya, aleluya, aleluya ayúdanos a guardar tus mandamientos Señor y a ponerlos por obra de misericordia, aleluya, aleluya, aleluya mío, delante de tu presencia Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya enséñanos a orar Señor enséñanos a orar siempre Dios mío danos un espíritu de oración Dios santo aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aquí estamos para adorarte en tu casa oración aquí estamos Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios limpia no Señor de toda inundicia, limpia no Señor de todo pecado, limpia no Señor aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, nuestra vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gloria a Dios, 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 gloria a Dios. gracias señor, siga traiendo almas señor, traiga a los católicos, líderes, pensadores, traiga a los señor, oro en favor de las autoridades de nuestra nación del Perú, ten misericordia, tempea, aleluya, tú eres el que pones autoridades señor, tú eres el que pones señor y quitas autoridades, pones reyes y quitas reyes, aleluya, 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 y la autoridad está para que, aleluya, castigue al que hace lo malo y no al que hace lo bueno, no quieres temer a la autoridad, no hagas lo malo en su palabra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios da gloria a dios gloria a dios gloria a dios todos orando todos orando la gloria a dios ahora por cajamarca señor por todos los locales de la iglesia pendejo está la cosecha en cajamarca por todos los hermanos que están dirigiendo ahí señor en misericordia oro por tumbes señor por todo lugar de tumbes señor aleluya por piura señor aleluya oro por piura o la iglesia pendejo para cosecha en piura a la crecer señor traiga almas a tu solución gloria a dios gloria a dios la sabiduría entendimiento a los que están dirigiendo tu iglesia señor aumenta la fe señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 enséñalas a caminar en el temor tuyo señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 guárdanos señor que en tu caso oración iglesia pendejo está la cosecha se venda comida o se coma dentro de la iglesia guarda señor de toda cosa del mal en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 su palabra dice señor aleluya aleluya el que tiene hambre coma en su casa para que no te reúnas para lo peor sino para lo mejor y señor gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios la gloria a dios por aleluya por san martín por amazonas por ancas por la libertad señor oro por aleluya lambayeque el lambayeque hay muchos iglesias pendejo está la cosecha señor muchos hermanos que predicando tu palabra señor oro por el amor señor en misericordia por los hermanos de olmos señor en cine señor hacer aleluya hacer prudente señor en misericordia tempea aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios 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 levanta pastores señor dios mío en misericordia tempea aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios ten misericordia tempia en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro por los dueños del local de Juan Farnes, Señor, ten misericordia tempia, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, oro por las autoridades de Chiclayo, Señor, por la alcaldesa, por el gobernador Dios Santo, ten misericordia, Señor, ten misericordia por las autoridades, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 abraza señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria, gloria gloria a Dios, da gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, oro por los que están orando señor, a través de la radio, y hay enfermos señor, sánalos conforme a tu voluntad, de misericordia reprendo demonios reprendo enfermedades reprendo espíritus malignos salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios tu palabra dice señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, reprendo los demonios, los sato en el nombre de Jesús, quedan atados espíritus inmunos, salgan de aquí de las iglesias penéuticas cosechas salgan los oyentes que están escuchando cadena radiovisión salgan demonios espíritus falsos profetas salgan, caen por tierra en el nombre de Jesús gloria, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios van saliendo envía medicina señor envía sanidad para el que la necesita Dios mío, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya oro por las campañas que se realizan a través de la iglesia aprende a usted a través de la cosecha en diferentes lugares prepara evangelista Dios mío prepara señores evangelistas para llevar tu palabra prepara señor Dios santo pastores también para decir tu palabra Dios mío en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oro por pisco señor en misericordia ten piedad por pisco en el nombre de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya gracias señor gracias señor gloria a Dios gloria a Dios todos orando todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oro por los que se van a bautizar, Señor. Oro por los candidatos a los bautizos en el Rey Dios mío. En el nombre de Jesús. Cambio, lo transformo en el Señor. Haz una nueva criatura, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Glorifica, glorifica al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. gracias señor gracias te damos gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya libera libera señor liberación libera los que vienen enfermos señor en piedad misericordia en el nombre de jesús danos nuevas fuerzas aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios levanto obreros señor levanto obreros para santos en misericordia tempea gloria a dios gloria a dios aleluya le lujo al 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 aleluya 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 oro por la región de junín de misa y cordial polinesia pendejo está la cosecha en huancayo oro por el diácono señor de misericordia ponciano por su esposa por sus hijos por todos los hermanos en huancayo señor enséñanos a vivir en el temor tuyo señor salva las almas en huancayo mi dios en el nombre de sus lorias de olor a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios bendice bendice señor bendice todo el mes de julio señor bendice los ayunos señor En el nombre de Jesús, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice los ayunos, Señor, de cada hermano, que hermana Que se ha esforzado y está ayunando, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gracias, Padre, gracias, Hijo Gracias, Pido Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Amén Y Amén, gloria a Dios, todo de pie Aleluya, gloria a Dios Todo de pie Y saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salud, con la Paz del Señor Jesús, Amén Gloria al Señor, aquí estamos oyentes, en la Casa de Dios Iglesia Pendejo, Tracosecha, Sede Nacional Hoy día lunes Vamos a agradecer al Señor, levándose un mano Si a tus ojos Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por su amor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por su amor Aleluya Aleluya Gracias por su amor Aleluya 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 Gracias por su amor Antes que esté ahí Se se arregla Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por su amor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Amén Un fuerte aplauso para nuestro Dios Que hizo los cielos y la tierra Glora al Señor Gracias, Señor Gracias, Señor